Un poeta bailando en tu salsa, la pasión siempre juega con ganas, un silencio atrevido a decir, la verdad que no sé qué hago aquí. Este mundo siempre nos engaña, precipitados en avalanchas, cambia el tiempo y yo me quedo aquí, este eterno momento que fui. Y perdón por no haberlo hecho antes, si con solo mirarte la luna en tus ojos se vuelve gigante. Y perdón por ir por otra parte, es que se parte el mundo cuando veo que todo se vuelve distante. Pero yo sigo pensando en tu oración, mi pan de polvos en un solo corazón, diálogos entre lo que nos queda y se va, y gracias cielo por volverme a acompañar. Y perdón por antes no escucharte, si buscaba un consejo y encontré la vida en la mitad del viaje. Y perdón por ir por otra parte, si perderemos todo en esta despedida, menos el coraje y perdón.